Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Sobre Escenario, soy Claudia Angélica, qué gusto tenerlos por aquí. Y bueno, pues hoy estamos presentando aquí con todos ustedes y con una gran artista que se nos va a unir en este momento, el estreno de una ópera en México, lo cual pues yo creo que es un gran motivo de celebración y sobre todo porque es un esfuerzo que están realizando esta gran... Ezeas, a quien le damos las gracias por compartir con nosotros lo que ha estado haciendo, lo que está trabajando ella y su ensamble, bueno, ya nos contará ahorita, no spoilers. Entonces, bueno, aquí déjenme acomodo porque ya quedé como encima de ustedes, ahí estoy. ¿Cómo estás, mi querida y guapísima maestra Julieta? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues aquí muy contenta de saludarte y muy agradecida de que nos compartiste ya desde hace ratito en Sobre Escenarios que ibas a hacer, pues esto que ya, que ya se viene y que es Svabba, no sé si lo estoy pronunciando bien. Svabba, Svabba. La boda, damos las gracias a quienes se están uniendo, por favor compartan en sus historias, estén vivo porque que todo México se entere que se va a estrenar una ópera en México. Y bueno, pues quisiera que nos platicaras todo, se presenta mañana y pasa mañana el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, pero platícanos de qué va este proyecto, por favor. Bueno, pues ahí te va. Te decían que el otro día, yo siempre que tengo ópera siempre pienso en hacértelo llegar, en comunicártelo. Gracias. Y bueno, esta vez junto con el sexteto vocal Tumben Pash, que es un sexteto que se dedica únicamente a la música contemporánea en México, que este año cumple nada más y nada menos que 17 años de trayectoria y que como grupo independiente eso es un logro magnífico. Bueno, siempre, siempre, ¿no? Este año fuimos las felices ganadoras de dos apoyos súper importantes en México, ¿no? Sin los cuales pues no se podría hacer un montón de cosas artísticas que se financian a partir de ellos, ¿no? Uno es México en escena y otro es el estímulo fiscal FIARTE. Buenísimo, muchas felicidades. Gracias. Con estos dos apoyos decidimos llevar a cabo este magnífico proyecto que es el montaje y la presentación de esta ópera escrita hace no mucho, se escribió hace unos 11 años por una compositora servia canadiense que se llama Ana Sokolovich. Esta ópera lleva por nombre Svatva. Y pues cuando Diana Circe, una magnífica compositora mexicana que está haciendo ahora una carrera increíble en Europa, le comentó a Lucía Olmos, que es nuestra soprano primera y la directora general, además de productora de este proyecto, este, oye, ¿sabías que existe una ópera que está escrita para seis voces femeninas por una compositora, este, viva aún y que además es a capela la ópera de principio a fin? ¿Sabías que existe una ópera? Y dijimos, no la conocíamos, pero será nuestra. Pero suena como hecha para nosotras, ¿no? Es correcto. Fíjate que es chistoso, porque Tumbenpash, la mayoría de la música que ha hecho, que ha grabado en discos y que hace normalmente en sus conciertos, es música que ha sido escrita para el ensamble en específico, ¿no? Entonces, el sexteto como que tiene esa característica que son intérpretes, pero también son generadores de música nueva, porque ha sido música que ha sido escrita específicamente para nosotras, ¿no? Entonces, encontrar una obra con estas características que ya existe en el mundo fue una súper ventaja y dijimos, tenemos que hacerla. Bueno, a ver, voy por partes, porque primero me gustaría que, digo, yo sé que es quizá reducir a unos cuantos minutos una historia seguramente ya muy larga, digo, ya llevan cuantos años de existencia, pero ¿cómo surge este ensamble y cómo fue la idea? ¿Qué quiere decir el nombre de Tumbenpash? No sé si le dije bien. O sea, cuéntanos un poco de la historia de este ensamble. Sí, mira, yo, bueno, voy a hablar un poco por Lucía Olmos, porque yo apenas llevo, creo que este es mi sexto año en el ensamble. A seis años, o sea, es un buen. El ensamble ya lleva 17 años y surgió, Lucía Olmos estudió en la Escuela Superior de Música de Limbal, aquí en la Ciudad de México. Y en alguna materia que era algo así como de generar un grupo y hacer la gestión para que ese grupo vaya. Una materia de la Escuela Literal surgió el ensamble como propuesta, que era un ensamble dedicado a la música contemporánea. En ese tiempo Lucía Olmos lo pensó tal cual como sexteto, tres mujeres y tres hombres. Y a Lucía cada vez que nos lo cuenta le da mucha risa porque dijo, al tercer ensayo los hombres ya habían desistido. Y fue así que se decidió que el sexteto fuera únicamente femenil. Seis voces distintas de mujeres cantando a la vez con la característica que es acapella y que hacemos exclusivamente música contemporánea. Y siempre ha sido un grupo totalmente independiente y hace proyectos, hemos grabado, el grupo tiene dos discos, yo participo en el segundo de ellos. También tenemos un montón de discografía en el que cantamos algunas obras del disco. Y el grupo ha sido ganador de muchos, muchos programas de gobiernos que financian giras, que financian conciertos, la producción de una ópera en este caso. No es la primera ópera que hace el grupo, hicieron hace un par de años. Es decir, es un grupo independiente completamente, pero que es muy vigente y que cada año estamos haciendo un reto nuevo. Oye, pues a ver si después aquí en los comentarios de este en vivo nos dejas las redes y todo para para estar siguiendo las actividades. ¿Cuáles son las? Bueno, primero bravas, porque primero un proyecto independiente, pues sí está difícil. Artístico está más difícil y de operar y contemporánea. Bueno, de verdad bravas y además acapella, acapella. Además que para los que no sepan, eso quiere decir que no hay ningún instrumento, son nada más ellas escuchándose las unas a las otras, porque por si hay alguien aquí que no lo sabe, que espero que si hay alguien aquí que no lo sabe, porque esta plataforma justamente se trata de que cada vez más gente conozca estas manifestaciones artísticas. ¿Y qué tesituras son las que están ahí? ¿Sopranos, mezzos? Porque sabemos que dentro de las mezzos hay diferentes o tienen algún... Generalmente el grupo y todas las obras que cantamos está escrito para tres sopranos y tres mezzos. Algunos compositores lo piensan más bien para dos sopranos, dos mezzos y dos contraltos. Entonces, el equipo que tenemos en este momento es Lucía Olmos, en Soprano Primera, quien además es nuestra directora general y la fundadora del grupo. La Soprano Segunda es Lorena Barranco. Ok. Un poquito más para abajo, la Soprano Tres sería Carmen Contreras. Ok. Después seguiría la Mezzo Uno, que en este momento hicimos un switch para necesidades de la ópera. La Mezzo Primera sería Mitzi Chávez, después Mezzo Segundo yo, presentarse ahí ya mañana, pasado mañana, bajo la dirección de Rodrigo Cadet, según vi. Saludos al maestro Cadet y que nos cuentes un poco sobre la obra, de qué va, cómo va a ser la producción, el montaje, qué podemos esperar. Claro, ahí te va. La ópera está compuesta por una compositora, te decía, su nombre es Ana Sokolovich. Batva significa en español, la boda, y relata la noche previa a la que la protagonista, Militza o Militza, se va a casar. Es decir, es su despedida de soltera. Entonces, toda la ópera que dura un poco menos de una hora, va jugando con estas dos realidades que es la tradición y la ceremonia y la celebración de que esta chica se va a casar y está por casarse, pero también todo lo demás que es la fiesta y la borrachera y las dudas que surgen porque mañana se casa. Entonces, Militza está en esta noche con cinco de sus amigas más cercanas. Entonces, está todo el tiempo jugando como, ok, vamos a hacer toda esta parte de la ceremonia que si algunos de los que nos están escuchando conocen un poco de la cultura serbia, incluye danzas muy en específico, cantos muy en específico. Las muchachas solteras por lo general usan dos trenzas y cuando se van a casar por primera vez tienen o el cabello suelto o el cabello en una sola trenza. Eso es algo como muy importante del rito del casamiento, ¿no? Y es justamente esta, se vive en una sola noche el paso de ser una niña o una mujer soltera a pues ya pertenecer a otro mundo, ¿no? Y justamente en este descubrimiento de cómo yo voy a interpretar mi papel, mi nombre en la ópera es Nada, es una de las amigas de Militza. Pues yo que tenía que ver ahí, ¿no? Yo nada más soy la amiga y soy un poco observadora de lo que está pasando, pero es que al final de cuentas es como que la primera del grupo de amigas que se va a casar. Entonces, junto con ella, las otras cinco mujeres estamos viviendo este paso hacia la adultez y hacia la otra inmensa. Un mundo que hasta ahora había sido desconocido con un poco de emoción y de ilusiones, pero también con cierta cautela y con cierto miedo, ¿no? De lo que va a pasar. Entonces, en los 55 minutos en que sucede la ópera es pues esta fiesta entre alcohol, entre bailes, nos agarramos de las greñas en cierto momento, nos perdonamos si la seguimos pasando bien y dejamos a Militza lista para ya vestida y demás para su boda que será dentro de unas horas más. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver la ópera, me gustaría que fueran con la idea o con... Sí, con la duda de si Militza realmente quiere casarse y si al final de la ópera estuvo segura de que sí quería casarse. Sí, solo ahí se los dejo. O sea, nos lo van a dejar... ¡Ay, qué honor! Mira quién anda por aquí, el maestro Octavio Sosa. Maestro Octavio Sosa, cuéntenos si había oído de esta ópera, por favor, de esta autora. Mira, lo hubiéramos invitado, el que sí sabe. El que sí sabe. No como uno. No como uno. Pero aquí estamos aprendiendo, aquí estamos aprendiendo. Oye, y aparte me encanta, digo, ¿cómo has visto? Digo, no tenemos aquí a Rodrigo Cadez para que nos cuente, pero este tema... Bueno, de que te dirijan... Hay movimientos escénicos, me imagino. Va a haber movimientos escénicos, va a haber escenografía, cuéntanos. Sí, claro, es una ópera en el formato de ópera, no es una ópera gigante, y el hecho de que no tenga una orquesta la vuelve como un poquito más íntimo, digamos, pero sí tiene bastantes instrumentos. Ah, ok. Estamos acompañadas de un silófono, perdón, de un glockenspiel, perdón, algunos palos de lluvia, hacemos algo de percusiones con un vaso de metal, es algo que está escrito como tal por la compositora. Utilizamos algunas ocarinas en escena. ¿Algunas que, perdón? Ocarinas. Son algún tipo de flauta. ¿Ha sido tatihuacán? Ah, ok. Estas flautitas que venden, que les vas poniendo los dedos y soplas a través de ella, y tienen formas de animalitos y demás, esas son las ocarinas. Guau, oye, qué interesante, como mencionaste que era un ensamble a cappella, en mi cabeza dije, bueno, pues a lo mejor es una ópera a cappella, qué interesante, pero igual son instrumentos muy diferentes. Sí, sí, son, le brinda bastante, se vuelve muy interesante el lenguaje con que escribe Ana Sokolovic, porque todas estas intervenciones están escritas sobre la partitura. Entonces, además de que cantamos, sí, a cappella, al principio nos dan la nota, y de ahí nos vamos derechito hasta el final de la ópera. Y debo decirte que fue un, ha sido un reto increíble, un reto súper importante, porque la música, vaya, a pesar de que estamos habituadas a cantar este lenguaje, esta música contemporánea, la obra tiene, está muy bien escrita, está increíblemente bien escrita, pero es bastante complicada. Y justo por eso mismo hicimos bastantes, presentamos la ópera en versión concierto, es decir, sin trazo escénico, bastantes veces como para ir agarrando vuelo, y el montaje lo iniciamos hace un mes. Tuvimos cuatro semanas junto con nuestra directora de escena, María Inés Pintado, que es una increíble actriz e increíble directora de escena, y a través de esas cuatro semanas hicimos todo el montaje de la escena. Sí tenemos escenografía, tenemos vestuario, tenemos cambio de vestuario, y tenemos un equipo increíble de producción y un equipo creativo, y creo que va a ser una ópera bastante interesante. Pues muchísimas felicidades nuevamente, saludos, Pau, ya vi que andas por ahí, aquí nos están mandando saludos, y tú dirías ahorita que es como una ópera, ¿qué será? ¿Para mujeres, para hombres, para toda la familia? Yo creo que es para adolescentes y un poquito más arriba. A pesar de que al teatro pueden ingresar hasta, creo que la edad mínima son siete u ocho años, definitivamente no es un lenguaje que puedan disfrutar los más pequeños. Pero sí, de los quince años para arriba, trece años para arriba, creo que está bastante... Sí, todo el mundo lo puede disfrutar, y cabe la pena recalcar que la ópera está en serbio. Justo te iba a preguntar eso. En idioma serbio, pero obviamente tiene su subtitulaje como cualquier otra ópera, y es que es chistoso, porque en este mismo lenguaje muy, pues sí, contemporáneo, no todos los textos son literales. No sé cómo, tendrían que ver la ópera como para que me entendieran un poco, pero hay muchos juegos de palabras, hay muchos balbuceos, que no tienen un sentido o una traducción literal al español, sino que en el contexto del trazo escénico, de la escenografía, de todo lo demás, se entiende qué estamos diciendo, pero no tiene una traducción literal. ¡Guau, qué maravilla! Y aparte el reto, ¿no?, de cantar en un idioma tan legal a lo que estábamos acostumbrados. ¿Quién fue tu coach de serbio? A su nombre, no me sé el apellido, pero es una chica servia que nos estuvo apoyando, que su nombre es Vania. Sí, tuvimos, desde el principio que empezamos a montar la música, tuvimos muchas referencias de pronunciación, y hacia el final de la ópera ya tuvimos una coach, que su nombre es Vania, y que nos estuvo ayudando mucho con la correcta pronunciación. ¿Cómo puede uno entrar? ¿Qué costo tiene el boleto, los horarios, si nos puedes decir? Sí, mira, las funciones son, déjame, déjame volver a mi acordeón para no regarla. Gracias a quienes se unen, compartan este en vivo, chicos, porque pues este es un proyecto, pues que ha tenido un nacimiento desde un proyecto independiente, entonces la verdad es que hay que apoyar, hay que apoyar, compartan, compartan. Ahora sí, ya viste el acordeón. Las funciones son, el estreno es el día de mañana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 8.30 de la noche. Los boletos los pueden comprar en taquilla o los pueden comprar a través de Picketmaster. Aquí en el Teatro de la Ciudad tenemos función mañana jueves y pasado mañana viernes a las 8.30. Los boletos cuestan distinto según la zona en la que te sientes, pero los más adelante cuestan un poco arriba de 200 pesos, no me acuerdo exactamente. Entonces está bastante accesible y aquí les vengo a hacer la promoción, porque resulta que si ustedes no pueden ir mañana, sino que quieren ir el viernes, mañana jueves tienen la promoción del 2x1 en Ticketmaster. Pueden comprar su boleto. Ajá, para el viernes los pueden comprar con un 2x1. Oye, nada más, digo perdón, pero sí quiero preguntarlo porque cree, o sea, es duda, si no chequenlo ustedes chicos, a veces cuando ya está muy cercana a la función ya no puedes comprar boleto en Ticketmaster, nada más quiero checar eso, ¿sí se van a poder comprar? O sea, aunque, o va a ser como de ir a recoger tú, o sea, si lo compras, nada más que ya no te lo pueden enviar, tienes que ir a recogerlo tú a algún centro de distribución de Ticketmaster o algo así, ¿no? Nada más como para que sepan porque, este... Sí, luego pasan. Sí, o sea, chequen, y si acaso les llegara a parecer que no hay boletos disponibles, no quiere decir que ya no haya, sino que a veces Ticketmaster cierra cuando ya falta muy poquito para la función. Digo, espero no estar cometiendo un error, pero yo recuerdo que a veces puede pasar eso, pero si no, entren a Ticketmaster y mañana a primerísima hora, para que tenga todavía holgura de tiempo, compren sus boletos al 2x1. Y si por alguna razón esta semana no pueden, para el día 26 y 27 de agosto en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, acá en Río Curubusco, nos volvemos a presentar. 26 y 27 a las 6 de la tarde. Ay, pues mira, desde ahorita me comprometo contigo a que en esas... Yo creo que en estas va a ser complicado acompañar. Yo, perdón chicos, yo los invito a que ustedes sí vayan, porque acá somos muy sureños, pero muy sureños, pero todos los que están como de la zona de la Condesa para allá, por favor, pues si vayan y si no definitivo, yo sí te caigo por ahí el 26 y el 27. Perfecto. Sí, 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 por ahí vamos a estar. Pero sí nos va a encantar que este proyecto se siga presentando. Felicidades y gracias a EFI Artes y a México en Escena por apoyar estos proyectos, de verdad. Y de todas maneras, aquí estábamos esperando que nos compartas todas las actividades y por lo pronto fotitos de estas funciones para que aquí las compartamos, para que se animen todos. Si no pudiesen o no alcanzaran a comprarlos en Ticketmaster, en la taquilla seguro van a encontrarlos, seguro en la taquilla encuentran. Entonces, y los más caros cuestan 200 y pico. Entonces, y la verdad es que el teatro de la ciudad tiene una visibilidad buenísima, o sea que si compran de primer piso de 100 pesos, de 80 pesos. Sí, también lo van a disfrutar increíble de todos modos. Pues mi querida Julieta Beas, muchísimas gracias por compartirnos tus actividades. De verdad, muchas felicidades a todo el equipo, a todos los que hacen posible este proyecto. Toy, toy, toy. Y pues no sé si quieras agregar algo antes de que nos vayamos. Pues nada más que ojalá nos puedan disfrutar, este, puedan disfrutar con nosotros esta ópera. Ojalá pudieran ir a las, a cuantas más funciones, funciones quieran. Si quieren ver también, este, un poco de, de nuestro proceso de montaje, de qué se trató todo esto, de nuestras demás actividades, porque también no es lo único que estamos haciendo este año las, las Tumbenpash, que nos visiten en nuestras redes. Estamos como Tumbenpash. Voy a anotar el nombre aquí como comentario. Ay, sí, de una vez. Ah, pero que no lo dije. Tumbenpash son dos vocablos en, en lengua maya que significan música nueva. Entonces, justamente, puesto que nos dedicamos a hacer únicamente música contemporánea, eligieron en su fundación ese nombre. Y pues nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página de internet, tal cual como Tumbenpash. Y por ahí pueden darse cuenta de todo lo que estamos haciendo. Tumbenpash, perfecto. Entonces, es Vabda, La Boda, se presenta 10 y 11 de agosto a las 8 y media de la noche. Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Felicidades a todos y muchísimas gracias, querida, por haber venido a compartir con nosotros. No, a ti, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.